Te perdoné, te agradezco tu cumplido, y sin hacer canta bien, te suplico que también, me saludes a la tuya. Paquita La del Barrio fue la invitada especial del concierto de la Sonora Santanera de Carlos Colorado en el Auditorio Nacional. Previamente la cantante nos recibió en su camerino para conversar sobre su participación, a pesar de su salud que asegura no es la mejor. Bien, bien, bien. Más que ahora sentada porque no, no, no ha quedado bien. Y este, pues estoy batallando un poquito. No, mientras me dio, Dios me dé mi voz y pueda yo caminar así este poquito, pues aquí voy a estar con ustedes. Paquita recordó a grandes amigos como Vicente Fernández que han fallecido en recientes años. Me da mucha tristeza con gentes que yo quise mucho, gentes como Don Vicente. Anduve trabajando cinco años con él y muchos artistas más. Y entonces sí, sí da tristeza. Ayer estaba viendo eso, pero pues no se puede hacer nada. Paquita fue frontal con los reporteros al ser cuestionada sobre supuestos problemas entre Ana Bárbara y su actual pareja. Yo no creo nada hasta que, o sea, a ella le preguntan. Yo no vivo en su casa de ellos ni nada, así que es injusto que me estés preguntando esto. Yo no vivo con ninguna compañera, las quiero mucho, pero no, 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 para nada. Ah, pues vayan allá a preguntarle. Sí, sí, ahí pregúntenle. Un saludo para Ana Bárbara y para todos mis compañeros. Finalmente expresó si celebró el 14 de febrero, Día del Amor o la Amistad, o si es una fecha que prefiere ignorar. He sido engañada. Este, ya ahorita ya estoy desde el veinti... Bueno, ya no sé. No, sí, cuéntanos, Paquita. No, no, pues te cago en el chisme. Son finos. Ya lo digo. Haciendo cualquier cosa, pues sí trabajo. No me gusta estar de golpa. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Mira. Que luego yo siento que ya la quieren agarrar como para que opine de todo y pues no. No, pero además Carmen, porque Carmen Salinas sí estaba enterada de todo. Sí. Y Paquita no... O sea, muy como Carmen, ¿no? Sí, Paquita no está tan en conocimiento de todo lo que pasa en el medio artístico. No, ni quiere, tampoco. Exacto, aunque sepa, no se quiere meter en broncas, porque Carmen sabía cómo defenderse. Sí. Y sabía en dónde meterse también. Claro, y de qué manera. Sí, pero Paquita lo último que quiere es tener broncas, entonces... Pero qué bueno que esté ya bien, ¿no? De salud, eso me da mucho gusto que ya esté bien. Un día le digo a Paquita, la del barrio, no sé por qué sale que Ricardo... Ah, Ricardo Arjona, que hizo un dueto con ella, o quería hacer un dueto con ella, algo así. Le digo, pero sí conoce a Arjona, ¿no? No. Le digo a Paquita, la de historia. Ah, sí, creo que un día lo vi con Raúl Velasco. Creo que un día lo vi con Raúl Velasco. No en la entrega de premios Bad Bunny le pasó el micrófono. Y no sabía quién era Bad Bunny. Que le dijo, gracias, inútil. Y Bad Bunny así... No entendió tampoco por qué le decía inútil. Y hablando de cuernos, pues Paquita también. Rata de los patas. Le han puesto... Sí. Y ella llora cuando recuerda esas historias. Ella tiene la casa, Paquita, la del barrio, entonces hacían barbacoa. Entonces el marido iba y se robaba la barbacoa de ahí y se la llevaba a un puesto que le puso al amante. No. Entonces un día Paquita los va siguiendo en un taxi. O sea, aparte de todo. Y se va dando cuenta que le llevaba el perón de barbacoa. Entonces se baja Paquita, oye, mi hija de la no sé qué, y se resbala con la grasa de la barbacoa. Y ella cae al piso, sale corriendo, y a la otra no la puede agarrar, pero ahí trae su matrimonio. Porque bueno, malo que se hubiera quedado. Pero qué mala pata, porque realmente la que debía haberse caído era la otra. O el marido. Era él. Porque luego siempre nos vamos a encontrar en la mujer que mal hecho meterse en un matrimonio. Pero ¿y él? Sí. Siempre ha dicho, el que tiene el compromiso es el peor. Y siempre se van a encontrar en la mujer. Sí. Eso. Malditos.